Directa Directa Ven para acá, le vamos a traer la sorpresa a Sancho Perroraí Ahí va Sam Saraguilla, vamos a acabar Te trajimos la sorpresa La sorpresa de esta noche Desde Apodaja, Nuevo León Para todos ustedes Él es Lupe Esparza Todos aplaudiendo la Lupe Eso Y si se la saben La cantamos todas Que se escuche como dice Adoro Lo que le cuelga el toro Adoro Lo que le cuelga el toro El chanchierro ¿Qué pensaron? Pensaron que voy a decir Lo que le cuelga el toro Disculpame 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 por favor Disculpame Ya la foto Ya no nos van a volver a invitar nunca No, neta No, neta Ya no nos van a invitar Primero y último momento Sí No, y con la que sigue menos No, no No Fuerte de rancho dice una Me parezco el billete de 50 José María Morelos José María Morelos y Pavón eres tú Viva Morelos Tampoco güey Ese pedo no güey A poco no 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 son patrios No Ah que no son Ah que son de Israel Suéltame Suéltame Este Vámonos para saltillo Ah ya se puede casar aquí Ya ya se puede Mijo para acá Vamos tan lejos Vente bebé Ah Ahora sí Toma la fotografía de rancho Ahí va Nomás Mijo Como dame de rancho Así no me veo de rancho Hombre de rancho Así se llaman Las señoras de rancho Así ya Todas traes semillitas oiga Todas tienen chicaletas Bueno del go del camalamar Chapulines y arándanos Ya díselé Ahí va ya Vente rancho dice una Dos Tres En el estado de México Yo soy de sarca y sinapa Donde crecí No quiero quitarme la cola Ay güerita que no quiere Caminarme burro Que león Ay Ay güerita le traigo su canasta Semillas Son suyas Semillas ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién te las está quitando? No semillas ¿Y quién te las está quitando? No me foto derecho Dice Hola Está chido Ahí trae el niño Díselo un beso En el estado de México Nací Yo soy de sarca y sinapa El aplauso fuerte Para festejar El aplauso para Sam Ponemos música y llegamos al momento Si quieres agarrar un cantito así en todo Y ponemos música a lo que acabamos del pastel Pum 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 Venga, para cantar la melita Porque nosotros tenemos una vela bien especial, bien bonita Yo le digo a este vato siempre, tiene que tener una vela de las que duran un chingo Ay, yo la traje esa Traje durado mucho así, ya ve que en todos los listas ponen la vela de su cabrón Este güey la trae, pónganse en truchasé porque Mete, vamos, porque te vamos a cantar las mañanitas Ahora sí ¿Qué? Esa dura bastante Pero esa es una bailadora Que tiene, como si echamos un rosario Eres un mondar, no basta para allá Hace para allá un vaso, un vaso de leche ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes ahí? ¿Qué tiene? Ni modo, es vela, güey, tráetela Como que tenga nombre ¿Y luego cómo le vas a prenderme en nada? ¿Usted le echamos gasolina? No ¿Las mariposas son de papel? Prende, va Ah, mira, esta sí, prende ¿Vas a pedir tu deseo en la mente? A ver, cuente que aquí está una velita Sí Ah, ahí está bien chiquita la velita Ah, es tu manita, perdón ¿Sabes? ¿Sabes ahí? Juntas tus manos No, ese pastel ya no sirve ¿Por qué? Porque traemos tú de esas mariposas pegadas Moscas son macacón Se amalambra la jarrama ahí Bueno, mira, tu deseo, mamá Ah, ¿de quién es esta? ¿De quién es esta? ¿Y la Liga? A cambiar ¿Y la pasos alucinaria? Que no vuelvan a traer esos payasos Que son mis mamilas Por favor Que lean la Biblia Por favor Que lean la Biblia Se arrepientan Hubieran dicho antes de entrar Sí, hubiéramos La primera pasada Ahorita hubiéramos hecho Un desmadre aquí bailamos Y todo el pelo Sí, brother Sí, doña Usted Arrepiéntase también La hace falta a Jesús Ah, esa no es la La hace falta a la ¿A la? A la madre ¿Y si es eso? Ay, que amigo de Riel Ya, vámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corrió la muchacha para acá Ah, barbaño, güey Corre, mija, está haciendo el madre Tú corre Y todos gritamos Mordida Mordida ¿Pueden estar ahí? Puede ser Chámosla, 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 así Poquita, así Al lado donde está la chispita de chocolate que se mueve No, es la mosca La mosca, es una mosca Ay, ay, ay Ahí dice, donde tú quieras puede dar una mordillita Y todos gritamos Mordida Mordida Nadie va a empujar No, no, vayas a Hola, vayas a parrar Hola, vayas a parrar No, mamá, no te le dio un copio Vamos a empujar y calmar No, pero no, déjalo No, no, no Corre, ir allá están todos tus primos, tíos, no sé qué sean ¿Qué? No, hijo, que está feliz Mira, era chupi, era chupi Mira, mira, mira Ahora he perdido a mamá No te pones, no te creas Ahí está Un aplauso para el Sam Sarai Le ponemos a pasar a su lugar Le ponemos música para que más ando Muchas gracias Sam Sarai Nosotros Que nombres son difíciles Que nombres son difíciles Nosotros Está bonito Le tenemos una mala noticia Va a llover Ya no se van a poder meterle a la alberca Porque lo usaron a la página Como todo principio Tiene su final Nosotros Ya nos vamos Y para que aplauden Ya nos vamos, mico Feliosos Es que está feliz Por eso ya nos vamos Nos vamos a despedir Con un poema Con este poema Para ustedes Y para su mamá Y para su papá ¿De qué lado? Señor Y para Y para el Brian No me voy a saltar A la salida No, pero lo bueno Es que todavía no salta la columna Porque se va a apoyar Entonces sigue la ilimita Brian Y los niños ¿Cómo se llaman? Ah, ya se olvidó Bomba y bombita Quasi Hasem Hasam Quasi 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 De la ruta Tres Y Espérame Me está diciendo Una acertícula Señor Quasi Israel Y Abdiel 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 Ya escuché Yo también me llamo Israel Yo también me llamo Israel Pero esta no sabía Ni qué rollo Ay, mamá Pero me tuvo No, de hecho Llegó la señora Con el ginecólogo Dijo Es que quiero Abortar Dijo Ay, oiga El huerto ya tiene 22 años No, ya Están creían que se podía Nos vamos a pedir que Dios los bendiga Síganos en las redes sociales Así como nos están siguiendo ¿Alguien nos había visto en las redes sociales ya? ¿Sí nos ha visto en Facebook o en YouTube? ¿En dónde? Tiktok En todas Que chido La señora de todas nos ha visto en Facebook, en YouTube Y no tiene el programa Y no tiene el celular Ah, pero con ella En la pantalla de 80 pulgadas Ahí está el tóxico atrás No, está el tóxico Ah, en las noticias El reportaje que nos hicieron El de TV Azteca ¿Sí lo vieron? Ah, nos hicieron el modo de TV Azteca No, sí vieron sentada De hecho, no les habíamos dicho Pero son 2.500 pesos más Nos vamos a despedir con este poema Que Dios los bendiga Síganos en las redes sociales Estamos como los más perdidos de Monterrey Los payasos Quítate, güey El corazón de Peña Nieto Ahí estamos ¿Qué? No, no, que me dé chido Nos vamos a despedir con este poema Que dice más o menos así Del cielo Del cielo cayó un botón Ese botón Nació una linda y hermosa flor Y a toda la gente que vino al festejo de Sam Sarai Nos la llevamos En nuestro corazón Y que Alá esté con ustedes Ando ¡Ando! ¡Aquí no lo vamos! Y el nivel prim ¡Maldí! ¡Ah!